Con el propósito de facilitar la cooperación institucional en los campos de la enseñanza superior en las áreas tecnológica, económica, científica y humanística, Universidad Galileo y la Universidad Católica Boliviana San Pablo UCB de Bolivia establecieron un convenio marco de cooperación. Asimismo acordaron un convenio específico de cooperación con el fin de realizar un intercambio de conocimientos tanto técnicos como didácticos en el campo de la educación virtual e-learning que incluye capacitaciones e intercambio de experiencias en la implementación de cursos virtuales que Universidad Galileo impartirá tanto a catedráticos como a personal de la UCB. Este convenio girará en torno a la certificación e-learning impartida por Universidad Galileo. Ingeniero Miguel Morales, director del área de e-learning del Departamento de Investigación y Desarrollo GES de Universidad Galileo, comenta... Estamos orgullosos de haber alcanzado este convenio con la Universidad Católica Boliviana. Esto nos permite diseminar nuestro modelo educativo que consiste en dos etapas. La primera de ellas es la etapa de la implementación de la plataforma. Hemos apoyado la implementación o adaptación del GES en la Católica Boliviana. La segunda parte es nuestro modelo didáctico educativo que consiste en un modelo de impartición y un modelo de creación de contenidos. Asimismo, el Dr. Eric Roth, vicerector de la Universidad Regional de La Paz de la UCB, expresó... En realidad, en todo caso, está orientado, el convenio tiene, digamos, es el producto de, como ya decía, de una relación que se estableció a través del proyecto del área y cuyo marco fue precisamente las energías renovables. Y actualmente, por ejemplo, se está desarrollando un programa de modernización curricular utilizando tecnologías, nuevas tecnologías educativas y uno de los acercamientos importantes que hemos tenido con la Universidad de Galileo es precisamente obtener la cooperación del área de e-learning que se ha desarrollado muy bien aquí en la Universidad de Galileo y que, en el caso de la Universidad Católica, todavía es muy incidiente. Por lo tanto, queremos profundizar este trabajo y para ello requerimos este convenio. En la puesta en marcha del convenio, se han iniciado ya diferentes actividades de capacitación a catedráticos de la UCB para que puedan iniciar a trasladar el contenido de sus cursos presenciales a modalidad virtual. Asimismo, se han realizado capacitaciones al personal técnico en el tema de la programación de la plataforma para implementarla en la UCB. Eso explica la doctora Francisca Buch, directora del proyecto Felare de la UCB. Todas esas capacitaciones están enfocadas en implementar un proyecto piloto que se hace también en el marco del proyecto Felare, que es un programa de posgrado en temas de sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables. Y que va, en nuestro caso, a ser la primera experiencia que tenemos en la Universidad con un programa de posgrado completamente desarrollado en e-learning. Respecto a la certificación, la doctora Buch comenta que les ha parecido sumamente interesante y varios de sus catedráticos han demostrado un fuerte interés en el tema. Al presente, se encuentran instalando la plataforma virtual LRNGs en la UCB. Agradecer muchísimo al proyecto Felare, porque el proyecto Felare ha sido el que nos ha puesto en contacto con la Universidad Galileo. Hemos aprendido mucho durante todo este tiempo de las cosas que están haciendo acá. Y así como nosotros también podemos proporcionar una serie de elementos que pueden ser insumos interesantes para la propia Universidad de Galileo, nosotros también estamos recibiendo gran cantidad de nuevos conocimientos, experiencias, etc. Y creo que la única forma de avanzar hacia el futuro de manera adecuada es a través de crear estas sinergias, de crear estas relaciones entre las universidades, nuestras alianzas estratégicas, que seguramente nos van a permitir enriquecernos muchísimo más. Finalizó así el doctor Roth. ¡Gracias!